¡Hola a todos! Bienvenidos a Pixelodium 3D School. Hoy os traemos un nuevo tutorial y en este caso vamos a empezar con la selección de tutoriales para Unreal realizado por nuestro profesor David Sinónimo. En este caso lo que ha hecho ha sido crear un arma, una metralleta que va anclada a nuestro personaje, como podéis ver. Tiene también creados unos objetos que cuando se disparen van a destruirse. Entonces cambiamos al modo metralleta y vamos disparando aquí y nos vamos cargando los objetos. Cambiamos por aquí y nos vamos otra vez por este lado y vamos a cargarnos esa parte de aquí arriba. Luego ya se puede poner la mirilla y demás. Si no me cargo yo los objetos es porque yo soy muy malo. No por otra cosa. Pues nada, espero que os haya gustado y que nos pongáis ahí en comentarios cualquier cosilla y cualquier duda que tengáis. Y si hacéis alguna prueba pues también estaría guay que lo compartierais por el Discord de la escuela. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Muy buenas, vamos a hacer un pequeño ejercicio que va a estar bastante chulo. Que es crear el movimiento de esta metralleta. Tanto el giro... Puedo inclinar, también está limitado para que no pueda inclinarse más de una distancia. Y después tenemos el disparo. Vamos a poner efectos de partículas, colisión, el sonido... También le vamos a poner para que vibre el mando si utilizamos un gamepad. Pero en vez de hacerlo en lo que es la navecilla, lo vamos a hacer en un personaje de tercera persona y lo vamos a recrear todo desde cero. La metralleta podéis hacer el modelo en Blender si seguís unos pasos o podemos crearla totalmente desde cero en Unreal. Nosotros la vamos a crear desde cero y lo vamos a hacer todo desde el principio. Para ello vamos a ir a otro proyecto que tengo ya creado, que es una plantilla de personaje en tercera persona. He traído la metralleta para tenerla de referencia, así que explicar alguna cosilla. Pero como digo, lo vamos a hacer todo desde el principio. Muy bien, lo primero que vamos a crear va a ser nuestro actor de metralleta. Va a ser un blueprint de tipo actor normal y corriente. Metralleta BP. Vamos a arrastrarlo para ir viendo ahora después el tamaño y demás. Ahí está ya la raíz. Lo abrimos. Añadimos un cilindro. Lo vamos a llamar base. Este va a ser el padre de todos los demás elementos que va a tener nuestra metralleta cuando se mueva. O rote o se escale este elemento. Se van a escalar todos los hijos que tenga asociados a él. Nos va a servir sobre todo para controlar el giro. Voy a ponerme la vista frontal. Y voy a dejar el origen en su sitio. Correcto. Vuelvo otra vez a la vista perspectiva. Voy a añadir un cilindro más. Está el candado puesto. Reiniciamos la escala. Se lo quito. O puedo coger también desde aquí. Con el ritmo. Vamos a escalar en Z. Un poquito más fino. Se controla un poquito más. Ahí. Y ahora me vengo otra vez a la vista frontal. Y lo coloco en su sitio. Muy bien. Perspectiva. Selecciono nuevamente la base. Y vuelvo a añadir otro cilindro. Este va a ser el rotador en Z. Que va a rotar todo el cañón en Z. Que va a mantenerla en Z. Y ya está. Le reinicio la escala. Vista frontal para colocarlo bien. tengo que hacer un poquito más pequeño creo que así una cosa, estaría bien vamos a ver, lo ajustamos nuevamente un poquito y lo tenemos ahora a este rotador en Z le vamos a añadir como los detalles laterales que tiene la ametralladora vamos a ver que tal, de tamaño quizá la tengamos que escalar un poquito más todos los componentes cuando esté terminada, luego la tocamos un poquito si hace falta la escala si la queremos tocar ahora mismo, nos venimos y como veis va a escalar todo el objeto no se estropea cuando lo compile bien más o menos como digo, luego si hay que ajustarlo lo ajustamos vamos a añadir un cubo lo rotamos 90 grados nuevamente vamos a empezar a escalarlo vamos a la vista perspectiva vamos a escalarlo en X a esto lo vamos a poner adorno o embellecedor como queráis os digo los nombres al gusto también lo voy a escalar un poquito en Z y ahora ya lo ajusto vuelvo a la perspectiva le voy a añadir un cilindro que sea hijo del adorno presento la localización y la rotación y ya solo me tocaría tocarle un poquito la escala lo llevo hacia adelante vista fructar muy útil para colocar las cosas vale ahora selecciono estos dos botón derecho duplicar rotamos 90 grados no, 180 180, perdón 180 grados y ahora ya sí frontal y a colocar se ha quedado casi colocado ya está muy bien ya tenemos toda la base cuando yo roté de esta manera todos los elementos como son hijos del rotador en Z van a rotar muy bien vamos a continuar seleccionamos el rotador Z y vamos a añadir un nuevo cilindro vamos a resetar todas sus transformaciones voy a traerlo más arriba voy a ponerme un momento en la vista perspectiva en la frontal perdón los adornos los voy a subir hasta el borde casi para que tengamos más o menos a la mitad bueno primero vamos a escalarlo en Z y ahora ya le calculamos con esto vamos a crear como el tambor de la metralleta vamos a ver si funcionaría necesitamos esta rotación quizás haya que subirlo un poquito más vamos a escalar círculo círculo y lo escaló de forma uniforme vale voy a venir frontal al frontal cojo bueno primero voy a colocar bien el círculo y ahora este me lo voy a llevar un poquito más para arriba para tener más espacio de maniobra esto lo voy a borrar duplico estos dos me vengo a la vista perspectiva 180 esto es un poquito tedioso pero luego el resultado es bastante bueno ahora ya puedo subir un poquito más el tambor aquí una cosa que tener en cuenta el origen tampoco nos vamos a complicar mucho más ya nos da incluso podríamos ponerle hay que ponerle un poquito más abajo hay que ajustarle bien para que la sensación que está rotando desde ahí bien aquí se nos atraviesa cuestión de ir ajustándolo ahí no vamos a perder mucho más tiempo con esto el giro es el que va a realizar va a ser ese vamos a renombrarlo esto sería el tambor vamos a tenerlo organizado si os hacéis un lío con que objetos son hijos de cual de otro simplemente con ir expandiendo y contrayendo podéis ver claramente todos los hijos del rotador Z todos los que están debajo muy bien vamos a seguir vamos a seleccionar el tambor lo vamos a rotar 90 grados tenemos un fallo en el diseño de de nuestra arma pero lo he hecho a posta para que ocurra una cosa porque hay un problema con con la rotación en la I con el gimbal no nos vamos a poner a hablar en detenimiento de ello pero el caso es que tienen limitada la rotación y si nosotros intentamos añadirle rotación en el eje y nos va a dar siempre un problema se va a quedar como trabado luego lo veréis mejor lo que quiero decir vamos a continuar vamos a quitarle mejor la rotación la dejamos como estaba por defecto voy a resetarlas todas teniendo seleccionado el tambor vamos a ir añadiendo más cilindros lo vamos a subir esto van a ser como los detallejos que tiene estos detalles de aquí y luego nos queda de hacer más que los cilindros y ya la tendríamos voy a ponerle algún material voy a duplicarlo detalles detalles tambor para luego no hacernos un lío duplicado creo que tenga esa medida más o menos no nos vamos a complicar mucho más selecciono nuevamente el tambor otro cilindrito y estos van a ser los tubos de disparo vamos a resetearle todas las rotaciones todo vamos a ver yo creo que más o menos me voy a venir a la vista top me va a costar distinguir vale así mucho mejor lo vamos a colocar a ojímetro si estuviésemos en blender sí que los podríamos colocar bien no nos vamos a complicar mucho estábamos cogiendo el círculo que no era voy a empezar a escalar en Z creo que por aquí una cosa valdría muy bien muy bien lo duplico los voy a ir colocando más o menos ya os digo no los vamos a colocar con precisión duplico lo voy a llevar al punto cero menos en Z está muy bien al centro me lo traigo para acá voy a duplicarlo más o menos por ahí ahora vienen los complicados esto se puede quedar un poquito peor pero vamos como digo un poquito a ojo vamos a ir ya me falta poquito ya tendremos nuestra metralladora si le queremos poner otro pequeño adorno aquí duplicamos este lo vamos a bajar una vieja cambiamos su escala y lo colocamos aquí prácticamente tendríamos ya todo el modelo de nuestra metralleta vamos a ponerle materiales vengo a content he habilitado el contenido de inicio si le dais aquí content pack start content y le dais añadir al proyecto nos proporciona algunos materiales algunas cosillas que nos pueden ser útiles he traído solo lo que tenía cuando he migrado el este así que voy a volver a darle para que me lo traiga todo corto y ahora volvemos va a tardar muy poquito ya está ahora ya si tengo todo a mi disposición como migré la metralleta que tenía es enorme lo que iba diciendo como migré la nave la metralleta y demás pero estaba utilizando el contenido de inicio me pasó algunas cosas pero otras no es simple de solucionar como habéis visto añadir el contenido de inicio es muy sencillo vamos a venir un momento a la metralleta a la nuestra me vengo a la base voy a escalarla un poquito un poquito bastante porque es que es enorme incluso la podríamos escalar más pero si luego va a ir acoplado nuestro personaje vamos a hacerla pequeñita me he pasado un poquillo de todas maneras esto a gusto ahora para trabajar la voy a dejar así de momento y vamos con los materiales la podéis decorar como queráis yo voy a ir poniéndole esta la voy a cerrar distintos materiales de metal no quiero que se pegue el cilindro pues este mismo más gastado ya como queráis voy a cortar voy a ir poniéndole los materiales y ahora volvemos muy bien este es el resultado final no es una gran maravilla es más el modelo si controláis de blender lo podéis crear mucho mejor simplemente teniendo en cuenta las jerarquías y los objetos que tenéis que crear sería muy sencillo seguro que saquéis modelos mucho más chulos pero para el caso nos sirve de sobra así que vamos a continuar con la programación vamos a empezar con ella he borrado todos los eventos que había voy a crear un nuevo evento custom custom 9 rotar en z va a ser lo primero que vamos a hacer es la rotación del cañón en z vamos el giro del cañón rotación del cañón como lo queráis llamar lo selecciono el rotador z lo arrastro y le vamos a añadir rotación local añadir add local rotation añadir rotación local seleccionamos el custom event le vamos a añadir un input de tipo float lo llamamos input esto float por float le ponemos 1.2 luego veréis por qué estamos haciendo esto de momento vamos a crearlo y después lo vemos esto la rotación delta en z vamos a crear una caja de comentarios z y para poder comprobarlo lo vamos a añadir a nuestro personaje en tercera persona y vamos a ver cómo haríamos que cuando nuestro jugador comience a jugar comience el juego se le añada una metralleta en la posición que nosotros queramos conmigo conmigo a nuestro personaje